Preguntas rápidas con Javi Gómez Noya. World Series de Auckland. Otro deporte más allá del Trialo. Cualquiera de los tres de forma individual del Trialo. Kids Bull Horn en Kids Bull. El puerto más duro que he subido de mi vida. La música. La Sekoboom 3 de Oak Club. Bueno, el mundial de Ironman. Ganar el mundial de Ironman es algo que no he conseguido y me gustaría, pero bueno, tampoco me quita el sueño. Ivan Raña. Te podría decir uno fácil, un 8 de 1000. Simplemente. O un poco más complejo. Un farle que hacía de 2000 bajando desde 2000 hasta 400. O sea, 5 vueltas, 4 vueltas, 3 vueltas en la pista. Con recuperación activa de un kilómetro. Lo fuerte por debajo de 3 y lo no fuerte a 320, 325. Es un apasionante. Es un apasionante, largo y duro. No.